ajá hola chiquilín que le tenía contando a mi cabal y yo encontré algo que ya la chiquilín viene ahorita de hasta ahora aquí y la encontrábamos por ahí bueno que pasamos a la casa porque pasamos a hacer un negocio ahí bueno va a haber negocio ahí va con tu tío va y entonces le digo ahí porque no ha llegado de ahí y le digo es que me da pena me dijo ay no no hombre venite con nosotros me dijo chivo me dijo le puso la chanca comiendo estaba y comí mira la subimos a la convenció a venir y esta vez que estábamos hablando de que vos es como que crees en eso como que las personas se convierten en animales ah chiquilín ah chiquilín y andamos hablando de vos andamos hablando de vos ah no es que fue cuando fuimos allá a la barra que nos encontramos los dos mapaches que vos dijiste que eran que eran que eran eran este como dices como dices nahuales creo que se convirtia en que los dos mapaches eran gente de brujas es que vos te paraste ajá y los alumbre me dijo no 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 te pares allí vamonos este es un rama que tiene la chiquilín yo tengo miedo a esas cosas es que como un hombre se le convirtió en rata ay tiene razón ay no va a meter el cámara Tiene razón es que no tiene razón y lo que iba a mi dime tiene que meter ay no tuyo si se convierta en animal va si 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 se convierte en viejo yo esta chico a verlo se convertia viejo es que lo hicieron dice ay hasta mal no ha cambiado dicen que esas personas dicen que van muriéndose lentamente les cuesta morir por todo el daño que han hecho ese señor lleva tiempo sufriendo hay gente que se convierte y al final es grande testimonio pero yo lo que digo es no ganan dinero por hacer eso no creo que se lo puede hacer el mal si ganan dinero a veces porque cobran por hacer el mal porque en eso camila porque en eso que es real que convierten yo creo que una persona humana le pregunta todavía no es que ya así más serio porque es que una persona humana se hace a través de brujería en pacto con el diablo se va a convertir en mono en tunca en que más perro mico por ahí la conocida si te consta vos si vos crees en eso si vos crees en eso si vos crees en eso vos crees en eso se puede convertir en un animal que se convierte en un animal o te has convertido en un alipen zorro mire yo también creo porque lo que yo tengo desde mi edad nunca he visto eso y yo he escuchado hay gente que se ha escuchado historias una por una porque he escuchado historias también va de que dice hermano se va de que en el momento de que los están asustando hay porque hay gente valorudo hay gente hay gente valoruda va entonces dice yo siembro el corvo no siempre porque son este locura no son contra siempre el corvo y pongo el sombrero y se queda paralizado la 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 imagen esa que si te sale así asustando en forma de animal otros dicen de que mordes tres veces el corvo y se va no se que otros dicen bastante cosas que han atrapado también un cigarro han atrapado dicen que tienen que curar el corvo para que le escale cuando le dan y eso sí porque allá en la colonia había un señor que supuestamente se convertía en mono y buscaba a la señorita ya sabes para que entonces hubo uno de los bichos de ahí que en ese entonces andaban ese agarró valor y curó el corvo y lo logró agarrar y le tiró un machetazo así y le dio en la espalda y el siguiente día dicen que aparece pero es que es historia lo normal que lo hirieron y que luego el siguiente día una persona parece macheteada acabando de le pegaron muerto un cuchillo cuando veo a la Wendy convertirse en sope jajajaja jajajajaja jajajajaja miren lo peor miren lo peor que ni cuchillos tenemos ahí en la casa jajajajaja tal vez no es real, pero el chiste es todo bueno no es de cuñito no te dejes Wendy no, pero si es cierto es bien común o sea, porque el señor creo que les conté del vecino tuyo vaya que lo había andado no sé como aquí y que después andaba todo vendado aquí amable peligroso va a que duerme va a que duerme con vos no, todavía se amanezco a tiempo calma, de verdad yo en la noche cuando la veo yo pienso que es un Nahual porque cuando veo la sombra ahí caminando es que es Nahual, chiquilín Nahual, ¿cómo dice? así le llama a ellos ¿cómo se llama? Nahual ah, en Google no es transformada te puede transformar una persona en un animal y ahí me parecían Nahual que todas las personas poseemos en la vida un Nahual solo en Dios tiene que jugar tiene que jugar y un guía espiritual y le va a enseñar de verdad ah, 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 ah de verdad real entonces es una especie de brujo ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal el término se refiere la persona que cada persona trae un animal por dentro la capacidad de que animal del tipo que lleva por dentro va si todos tenemos la capacidad de convertirnos en un animal porque son llevamos el nahual por dentro que sería vos según lo que con lo que te con lo que te sentís identificado aquí hay algo real hay muchas cosas lo que es lo que es lo que vemos en tiktok tiene una mente avanzada la chicle vaya vamos a ver si vos vos como con quien con que animal es que la cosa no es que te gustaría convertirte sino con que animal te sentí identificado vos en el ingenio de guatemala la hija la encontraron a medio cañal como quemada y que tenía la cara de y tenía la cara de la hija pero no hay una foto o algo hay una foto o algo que le hubiera suerte y ahora ahora dónde se encuentra eso en google ahí está chicle, vos sabes todo chicle qué es eso qué es esa es esa yo tengo años de la vera del video mira el volumen lebre con cabeza de mujer ajá te sale una de esa nueva y se buscan la hija del del sonido quiero ver chicle el sonido que le han puesto es cierto si se acostara así dale 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 a ver así 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 la cabeza para pero más entonces con ningún animal una cabra como que animal te entiendes indicado que existen como ya la noche sería este animal y lo único que es una culebra por dentro tiene que pensar en un animal que va a asustar a la gente que va a dar miedo en la noche yo he escuchado de lobos he escuchado de perros de coyotes de perra gato negro lechuzas 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 búhos tuncos y tú ahora también una aurora y micos aunque